Hola que tal, muy buenas tardes, nos encontramos en el municipio de Huistilucan, exactamente en el área de Dos Ríos, Estado de México y estamos justamente en el lugar, si nos apoyas por favor, donde se viralizó un video, donde desafortunadamente un perrito fue atropellado por una unidad de transporte público que de hecho es un poco como la parte de acá atrás estacionados, un grupo de abogados nos incorporamos a esta noble labor de tratar de llegar al responsable para que pudiera responder ante las autoridades afortunadamente, afortunadamente podemos mencionarle que de cuentas muy cercanas nos acabamos de cerciorar que el responsable ya ha sido castigado por la ruta este video más que nada es para concientizar tanto a los propietarios, así como a las personas que, tanto en transporte público como privado, hacemos uso de estas vías le agradezco infinitamente al licenciado Roberto Flores por el vínculo, yo soy el licenciado Alejandro Arciniega, quedamos ustedes, somos el grupo Unidos por México, hasta la próxima